No dirán que no les doy noticias nuevas y noticias frescas, que además son positivas y que, aunque sean temas económicos, van a revertir en plan positivo para el futuro del FC Barcelona. Hemos hablado de lo del carnet de seguidor de Barça Fans y ahora de Barça Corporate. El Barça tiene encima de la mesa varias propuestas, entre 250 y 300 millones. Se están estudiando. Pronto se tomará una determinación. Y serán ingresos, no crédito como lo de Goldman Sachs. Yo les dije, y fui el primero en decirlo, que Goldman Sachs haría un crédito. Les dije que o era JP Morgan o Goldman Sachs. Goldman Sachs nos ha dado un crédito para pagar lo más urgente en este sprint final de la temporada. Pero vendrían temas con Barça Corporate, el que les estoy diciendo, con varias propuestas encima de la mesa y, por supuesto, un sponsor importante que también se está intentando ultimar y que también dejaría muchísimos millones, muchísimos millones al FC Barcelona. La situación de la pandemia, la situación de la auditoría, el saber que Messi puede renovar, pero todavía no ha renovado, que se alarga lo del contrato. Ahora explicaré con más detalles por qué y todo lo que ha pasado desde que llegó el señor Laporta, pues hacen que todas las cosas se hayan retrasado más de la cuenta. Pero tiene tiempo. Acaba de aterrizar. Acaba de aterrizar. El señor Bartomeu y el señor Rosel tuvieron 11 años. Estuvo más tiempo, evidentemente, el señor Bartomeu. Tuvieron 11 años. Pues dejen que el señor Laporta haga y deshaga y si se puede equivocar en algo, que se equivocará como ser humano que es, pues tendrá tiempo para enmendarlo. No se preocupen tanto. Yo sé que algunos le quieren muchísimo y otros no tanto, pero dejemos que se equivoque, dejemos que haga, dejemos que trabaje y dejemos que pueda hacer cosas importantes por el Barcelona. Les vuelvo a decir que Laporta, en estos momentos, tiene muchísimos frentes abiertos, pero no por su culpa, sino por culpa de los anteriores gestores. Ténganlo presente. No sean injustos. No sean injustas. Hablan mucho por las redes. A mí me cansa particularmente. Por eso, el día que me canse, mando a tomar por saco el tema de las redes. Porque está muy bien que la gente hable y que opine. Me parece fantástico. Pero ya está bien. Ya está bien de criticar a Joan Laporta. Den la oportunidad. Yo sé que hay mucha gente en las redes sociales que es consecuente y sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Háganme caso, por favor. Me duele muchísimo estar observando constantemente críticas a Laporta. No llevan ni tres meses en el cargo. Seamos justos y razonables. Les he dicho que Barça Corporate, Barça Fans, Sponsor, Créditos, están buscando mil frentes, mil acciones para poder revertir toda esta situación. Tardará más tiempo de lo que ustedes puedan pensar o no, pero lo solucionará. Porque Joan es un tío fuerte. Es un tío combativo. Y es una persona que va a luchar. Yo sé que mucha gente en las redes sociales que critica a Joan es gente de Bartomeu, rosellistas, gente del entorno del grupo Godó, de Ara y todas estas cosas. De verdad. Sean consecuentes. Y si en su foro interno aman un poquito al FC Barcelona, confíen en Joan. Denle la oportunidad de que pueda trabajar y de que se pueda equivocar. Que es bueno equivocarse a veces en la vida para pegar un pasito atrás o dos y luego un impulso de cinco o seis hacia adelante. Dejen trabajar a Joan. Hizo un magnífico trabajo cuando fue presidente en la primera época. Y a pesar de las críticas, de acciones de responsabilidad, de emociones de censura, de juzgaos y cosas de estas, quedó limpio de todo. Y además con super hábit en la caja. Dejen trabajar a Joan Laporta. Yo no tengo que darle jabón a Joan Laporta. No tengo por qué estar diciendo constantemente que le dejen trabajar. Yo soy profesional, pero también tengo mi corazoncito. Y al tener mi corazoncito, les digo a todas y a todos ustedes que confíen en Jan. Tienen el Barça fans cuando salga adelante para poder ayudarles. Se están buscando situaciones y acciones de sponsors, Barça Corporate, multitud de temas que van a hacer que el Barcelona prospere en los próximos años. Tengan confianza. De verdad. Y no estén siempre diciendo cosas que no son por desconocimiento, en gran parte. Yo les estoy dando información importante. Tómenla como quieran. Información real. Puede a veces ser positiva y otras no tan positiva. Pero me ciño al guión de lo que está ocurriendo. Y aunque yo les diga cosas negativas, que ahora hablaré del contrato de Messi o el tema del entrenador, no se preocupen. Se cierra una puerta, se abre otra. Se hará un equipo competitivo. Jan es mucho Jan. Jan es mucho Jan. Y confío plenamente en él.